a días del fallecimiento de juan luis lagunas mejor conocido como el pirata de culiacán en un bar tras haber ofendido al líder del cártel de jalisco uno de sus amigos con los que normalmente se le veía beto sierra publicó una serie de vídeos lamentando la muerte de pirata de culiacán con quien tuvo recuerdos y momentos juntos realmente se le conoce como que él fue quien le dio la fama y lo guió por el camino en el que estuvo juan luis se dice que beto sierra le advirtió al pirata de culiacán que le calmará el alcohol porque andaba viviendo la vida muy acelerada realmente se le veía como que lo cuidaba como si fuera su padre pero gracias a beto él se hizo muy conocido en las redes sociales después de haber publicado dichos vídeos en su página oficial de facebook nos percatamos que todos los comentarios hacia beto sierra eran ofensivos diciéndole que por él el pirata estaba así que en lugar de publicar eso que él fuera con la familia del pirata a darle la noticia de que fueran a reconocerles el cuerpo ya que no es posible que nadie vaya a reconocer el cuerpo que sólo publicaba para darse rating y para lucrar con su muerte te dejaremos los comentarios completos en el vídeo por si quieres leerlos estaremos a la espera de más información no olvides suscribirte para que estés al tanto de las noticias que traeremos del pirata de culiacán no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.